Tu mente es poderosa, moldea tus pensamientos, tus sentimientos e incluso tu salud física. Durante años los científicos han explorado la conexión entre la mente y el cuerpo, descubriendo vínculos increíbles entre nuestros pensamientos y nuestra esperanza de vida. ¿Qué pasaría si tuvieras el secreto para una vida más larga dentro de ti ahora mismo? Esto no es ciencia ficción. Está respaldado por investigaciones innovadoras, la forma en que percibes el mundo, tu perspectiva de la vida, puede influir significativamente en cuánto tiempo y qué tan bien vives. No se trata solo de ilusiones, se trata de comprender el profundo impacto del optimismo en tu salud y longevidad. Prepárate para descubrir la evidencia científica y las estrategias prácticas que pueden empoderarte para vivir una vida más larga, saludable y plena. El optimismo no es solo una emoción que te hace sentir bien, es una fuerza poderosa que resuena en todo tu ser. Científicos de instituciones líderes como Harvard han estado estudiando los efectos del optimismo en la salud durante décadas, y los resultados son asombrosos. Los estudios han demostrado que los optimistas tienden a vivir vidas más largas y saludables. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puede un simple cambio de perspectiva conducir a cambios físicos tan profundos? La respuesta está en la fascinante interacción entre la mente y el cuerpo. Cuando abrazas el optimismo, tu cerebro libera endorfinas, esas sustancias químicas que te hacen sentir bien, mejoran tu estado de ánimo y actúan como analgésicos naturales. Al mismo tiempo, el optimismo ayuda a regular el cortisol, la hormona del estrés que puede causar estragos en tu cuerpo con el tiempo. Al reducir el estrés y promover una sensación de bienestar, el optimismo allana el camino para una vida más larga y saludable. Imagina un estudio tan completo que rastrea las vidas de miles de personas durante décadas. Eso es precisamente lo que hicieron los investigadores de la Universidad de Harvard para descubrir los secretos de la longevidad. El estudio histórico siguió a 70.000 personas durante más de 20 años analizando meticulosamente su salud, estilo de vida y, lo más importante, sus niveles de optimismo. Los hallazgos fueron realmente notables. Los resultados revelaron una poderosa conexión entre el optimismo y la esperanza de vida. Las personas identificadas como optimistas vivieron hasta un 15% más que sus contrapartes pesimistas. Esta no fue sólo una pequeña diferencia. Fue un testimonio de la profunda influencia de una mentalidad positiva en la salud general y la longevidad. El estudio de Harvard, junto con muchos otros, ha iluminado las razones clave por las que el optimismo se traduce en una vida más larga. Todo se reduce al poderoso impacto del pensamiento positivo, tanto en la mente como en el cuerpo. Uno de los beneficios más significativos del optimismo es su capacidad para reducir el estrés. Cuando te enfrentas a los desafíos con una perspectiva optimista, tu cuerpo libera menos cortisol, la hormona del estrés conocida por contribuir a una variedad de problemas de salud, desde enfermedades cardíacas hasta inmunidad deteriorada. El optimismo no sólo reduce el estrés, también fortalece tus defensas. Los estudios han demostrado que las personas optimistas tienden a tener sistemas inmunológicos más fuertes, lo que las hace más resistentes a las enfermedades y mejor equipadas para combatir las infecciones. Si bien las estadísticas que rodean el optimismo y la longevidad son impresionantes, son las historias de la vida real las que realmente dan vida a esta conexión. Imagina un mundo donde las personas se acercan al envejecimiento no con miedo, sino con entusiasmo, donde las enfermedades crónicas son menos frecuentes y donde las personas irradian vitalidad hasta bien entrados sus años dorados. Esta es la promesa del optimismo, una vida llena de mayor salud, felicidad y resiliencia. La ciencia es clara. El optimismo es una poderosa fuerza para el bien en nuestras vidas. No se trata de ignorar los desafíos de la vida, sino de enfrentarlos con un sentido de esperanza y agencia. Cuando hablamos de los beneficios del optimismo, no podemos pasar por alto su notable impacto en el centro mismo de nuestro ser, nuestros corazones. Durante siglos, el corazón ha sido visto como un símbolo de la emoción. Pero ahora la ciencia revela un vínculo profundo entre nuestra perspectiva emocional y nuestra salud cardiovascular. Los estudios han demostrado que los optimistas tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar enfermedades cardíacas. Una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Esto no es una coincidencia. Es un testimonio del poder de las emociones positivas para influir en nuestro bienestar físico. Pero ¿cómo protege el optimismo nuestros corazones? La respuesta está en la intrincada conexión entre la mente y el cuerpo. Cuando experimentamos estrés crónico, nuestros cuerpos liberan una oleada de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Con el tiempo, estas hormonas del estrés pueden dañar nuestros vasos sanguíneos, elevar nuestra presión arterial y aumentar el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. El optimismo actúa como un poderoso antídoto contra estos efectos nocivos. Imagina tu cuerpo como una fortaleza, defendiéndose constantemente contra una avalancha de invasores virus, bacterias y otros agentes dañinos. Ahora, imagina que tus pensamientos y emociones podrían fortalecer las paredes de esta fortaleza, haciéndola más resistente a los ataques. Eso es precisamente lo que hace el optimismo por nuestro sistema inmunológico. Los estudios han demostrado que los optimistas tienden a tener respuestas inmunológicas más fuertes que sus contrapartes pesimistas. Producen más glóbulos blancos, los defensores de primera línea del cuerpo contra las infecciones y sus sistemas inmunológicos están mejor equipados para combatir las enfermedades. La conexión entre el optimismo y la inmunidad radica en la compleja interacción entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Cuando experimentamos emociones positivas, nuestros cerebros liberan endorfinas, que se ha demostrado que mejoran la función inmunológica. Por otro lado, el estrés crónico debilita el sistema inmunológico, haciéndonos más susceptibles a infecciones y enfermedades. Al reducir el estrés y promover una sensación de bienestar, el optimismo refuerza las defensas naturales de nuestro cuerpo. En lo profundo de nuestras células, se encuentran pequeñas estructuras llamadas telómeros a menudo descritas como las tapas protectoras en los extremos de nuestras cadenas de ADN. Estos telómeros juegan un papel crucial en la división celular y el envejecimiento. Cada vez que una célula se divide, sus telómeros se acortan ligeramente. Finalmente, cuando los telómeros se vuelven demasiado cortos, la célula ya no puede dividirse y muere. Este proceso de acortamiento de los telómeros es una parte natural del envejecimiento, pero los factores del estilo de vida, incluido el estrés y las emociones negativas, pueden acelerarlo. Aquí es donde entra el optimismo. La investigación ha demostrado que las personas con una perspectiva más optimista tienden a tener telómeros más largos, lo que sugiere que una mentalidad positiva puede ralentizar el proceso de envejecimiento a nivel celular. Si bien se necesita más investigación para comprender completamente esta fascinante conexión, los hallazgos sugieren que el optimismo puede no solo ayudarnos a vivir más tiempo, sino también a envejecer con más gracia. Los beneficios del optimismo se extienden mucho más allá de la salud física. Cuando te enfrentas a la vida con una perspectiva positiva, es más probable que cultives hábitos saludables, construyas relaciones sólidas y logres tus objetivos. El optimismo alimenta la resiliencia, permitiéndote recuperarte de los reveses y afrontar los desafíos con mayor coraje y determinación. Se trata de abrazar el poder de la posibilidad, incluso frente a la adversidad. Así que, a medida que profundizamos en la ciencia del optimismo, recuerda que no se trata solo de agregar años a tu vida, sino de agregar vida a tus años. Se trata de vivir cada día al máximo, abrazar lo bueno y abordar los desafíos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. En nuestra búsqueda de una vida más larga y saludable, a menudo buscamos soluciones complejas, pasando por alto el poder simple pero profundo de la gratitud. La gratitud no es solo un sentimiento fugaz, es una práctica transformadora que puede remodelar nuestros cerebros y mejorar nuestro bienestar. Imagina terminar cada día no con preocupaciones, sino con un sincero agradecimiento por lo bueno de tu vida. Este simple acto de gratitud puede tener un efecto dominó en tu salud y felicidad. Los estudios han demostrado que practicar la gratitud regularmente puede reducir los niveles de estrés, mejorar la calidad del sueño y aumentar el bienestar general. La belleza de la gratitud radica en su accesibilidad. No necesitas ningún equipo especial ni entrenamiento para aprovechar su poder. Comienza incorporando una práctica de gratitud en tu rutina diaria. Antes de acostarte, tómate unos momentos para reflexionar sobre tres cosas por las que estás agradecido. Ya sea una hermosa puesta de sol, un gesto amable de un extraño, o el amor de familiares y amigos. Escríbelas en un diario de gratitud, saborea las emociones positivas y siente cómo se desvanece el estrés. Como criaturas sociales, los humanos prosperan en la conexión. Nuestras relaciones dan forma a nuestras experiencias, influyen en nuestras emociones e incluso impactan nuestra salud y longevidad. Rodearte de personas positivas y que te apoyen es una de las cosas más poderosas que puedes hacer para cultivar el optimismo y mejorar tu bienestar. Imagina pasar tiempo con personas que te elevan, te inspiran y te animan a ser tu mejor versión. Su optimismo se vuelve contagioso, su energía revitalizante y su apoyo. Una fuente de fortaleza en tiempos difíciles. Si quieres cultivar más optimismo en tu vida, observa detenidamente tu círculo social. Busca conexiones con personas que irradian positividad, que se acercan a la vida con un sentido de esperanza y entusiasmo. Participa en actividades que te brinden alegría y rodeate de personas que apoyen tus metas y aspiraciones. Recuerda, la compañía que mantienes puede tener un profundo impacto en tu perspectiva de la vida. Nuestras mentes son increíblemente poderosas, capaces de moldear no solo nuestros pensamientos y emociones, sino también nuestra realidad física. La visualización, una técnica utilizada por atletas y personas de alto rendimiento durante décadas, aprovecha el poder de la mente para crear un cambio positivo. Imagínate dentro de 10 años, viviendo tu mejor vida, saludable, vibrante y lleno de energía. Visualízate participando en actividades que amas, rodeado de seres queridos y experimentando una profunda sensación de plenitud y bienestar. Esto no es solo una ilusión, es una herramienta poderosa para reprogramar tu mente subconsciente y alinear tus acciones con tus aspiraciones. Reserva unos minutos cada día para realizar la visualización. Encuentra un espacio tranquilo donde puedas relajarte y cerrar los ojos. Crea una imagen mental vívida de ti mismo viviendo una vida larga, saludable y plena. Involucra todos tus sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, para que la visualización sea lo más real posible. Cuanto más te centres en esta imagen positiva, más empoderarás a tu mente y cuerpo para hacer la realidad. Un error común sobre el optimismo es que nos exige usar lentes color de rosa, ignorando los desafíos y las complejidades de la vida. Algunos creen que ser optimista significa enterrar la cabeza en la arena y fingir que todo es perfecto, incluso cuando no lo es. Sin embargo, el verdadero optimismo no se trata de negar la realidad. Se trata de abordar los altibajos de la vida con una perspectiva equilibrada, reconociendo los desafíos mientras se elige enfocarse en el potencial de resultados positivos. Imagina enfrentarte a una situación difícil. Un optimista no ignora el problema, lo reconoce, evalúa la situación de manera realista y luego se enfoca en encontrar soluciones y crear el mejor resultado posible. Se trata de comprender que los reveses son parte de la vida, pero no tienen que definirnos. El optimismo se trata de elegir ver la oportunidad de crecimiento y aprendizaje en cada experiencia. Otro mito que rodea al optimismo es la creencia de que es un rasgo innato o naces optimista o pesimista y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Esto no podría estar más lejos de la verdad. El optimismo, como cualquier otra habilidad, se puede cultivar y fortalecer a través de la práctica y el esfuerzo consciente. Así como entrenamos nuestros cuerpos para que sean más fuertes y resistentes, podemos entrenar nuestras mentes para adoptar una perspectiva más positiva y esperanzadora. Piensa en el optimismo como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Al incorporar prácticas como la gratitud, el diálogo interno positivo y la visualización en tu vida diaria, puedes cambiar gradualmente tu mentalidad de un lugar de negatividad o pesimismo a uno de esperanza y posibilidad. Se trata de reconfigurar tu cerebro para que se centre en lo bueno, para buscar soluciones y para aceptar los desafíos como oportunidades de crecimiento. El viaje hacia una vida más larga, saludable y plena comienza en la mente. Si bien la genética y las elecciones de estilo de vida sin duda juegan un papel en nuestra esperanza de vida, el poder de nuestros pensamientos y creencias nunca debe subestimarse. El optimismo no es una bala mágica que borra los desafíos de la vida, pero es una fuerza poderosa que puede transformar la forma en que experimentamos esos desafíos, empoderándonos para vivir con mayor resiliencia, esperanza y bienestar. Al explorar la ciencia del optimismo hemos descubierto su notable impacto tanto en la mente como en el cuerpo. Desde reducir el estrés y aumentar la inmunidad hasta fortalecer nuestros corazones e incluso potencialmente ralentizar el proceso de envejecimiento, los beneficios de una perspectiva positiva son innegables. Abraza el poder del optimismo, cultiva la gratitud, rodéate de influencias positivas y visualiza tu camino hacia una vida más larga, saludable y plena. Recuerda, tienes el poder dentro de ti para moldear tu realidad, para vivir cada día al máximo y para crear una vida que valga la pena vivir.